Y comienza la aventura mundialista, vamos, primera escala a París, y de ahí a Doha. Nos quedan 10 horas 45 minutos de vuelo, en el primer vuelo y después otras 7 horitas. En este video voy a tratar de romper o confirmar mitos y leyendas, rumores, chismes, de lo que implica ir a Qatar, que sí se ha dicho muchas cosas, se ha hablado del alcohol, de las mujeres, de la forma de vestir, etcétera, etcétera. Entonces voy a tratar de explorar todas las posibilidades para hablarles con la verdad en la mano, y con la experiencia propia. De entrada, el primer problema, entre comillas, era cómo llegar. Y han habido muchos vuelos, todo tipo, unos vuelos más caros, unos vuelos más complicados. Ahorita me voy a ir a París, ahí haré una escala de 10 horas, a ver qué me invento, no, como 12 horas. Y después me voy a Doha, y llegaré hasta, hoy es jueves, son las casi 6 de la tarde, 5 de la tarde, y llegaré hasta el sábado a las 5 de la mañana. Acompáñenme, me loco. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, él va al mundial o no? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, ese otro va al mundial o no? Uno de los mitos acerca de este mundial tiene que ver con las máscaras, con los disfraces. Se decía que iba a haber algún tipo de restricción en ese sentido, y eso me incumbe, obviamente, y vamos a ver qué tal. La vez pasada en Rusia habían dicho que se podía entrar al estadio con máscara. Ahora al contrario, dicen que se puede entrar al estadio con máscara, pero no estaré por la calle con máscara. Voy a tratar de ser un poco discreto y voy a hablar así como muy quedito. Uno de los mitos, por ejemplo, es sobre el alcohol. Se dice que el alcohol cuesta, el otro día preguntaba puntualmente, y dicen que son como 30 dólares cada cerveza. ¿Eso será cierto o no? También dicen que no puedes meter alcohol al país, que no puedes meter tú alcohol de otra parte del mundo hacia Qatar. Sin embargo, ya saben cómo yo soy investigador. Me acaban de dar el dato que si compras en el Duty Free, si compras antes cierta cantidad de alcohol, sí está permitida. O sea, me parece que son 2 litros de alcohol o 24 cervezas o 2 cartones. Cada cartón sería de 24 cervezas. Cada cerveza tendría que ser de 355 mililitros. Si no excedes esas cantidades, sí puedes pasar con alcohol. Otros están diciendo que en la aduana allá en Qatar, de forma aleatoria, a unos se los quitan, a otros no. Depende si te revisan o no. Vamos a comprobarlo, no es porque a mí me gusta echar el chupe, sino que quiero realmente vivirlo en carne propia y ver si pierdo mi dinero. Porque no es como que sea un delito y te metan a la cárcel, simplemente te lo confiscan y ya te lo quiten. Entonces vamos a ver si podemos pasar alcohol de forma legal al país. ¿Lo lograremos? Que dice que si quieres agarrar unos cigarritos, que le entres, ¿no? Básicamente. ¿Quién jala? Chensi un cigarrito. Está bueno, está rico. Está uff, uff, para relajarse, mira. Ándale, qué delicia. Se supone que tenemos permitido esto, ¿no? ¿Sabes sobre la ley en Qatar de... ¿Alcohol? Sí. ¿Zero? ¿Estás en Qatar? Sí. ¿No puedo entrar en nada? Puedes traer dos bolsas de cigarritos, pero... ¿Zero alcohol? Somos neces, ¿no? Lo que yo quiero demostrar es si sí o si no, romper mitos y leyendas. No es que tenga para estar gastando a lo idiota, este, estar comprando, este, botellas carísimas, es que me las quiten, pero bueno, voy a comprar una nada más por experimentos sociales, vamos a ver cuál. Otra de las cosas que me dijeron es que, bueno, si llevas alcohol, no es como que te metas en problemas, simplemente te lo retiran, te lo retienen, y ya, te quedaste sin eso. Espero que tengan razón, porque si no, nos vamos a meter en un pedote. Las reglas fueron para romperse, ¿sí o no? No. Se supone que dos litros es lo permitido, vamos a llevarnos esta de un litro. ¡Suscríbete al canal! 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 botella en la mano cubierta por su chamarra, eso es cierto, no sé si lo hizo premeditado o si lo hizo sin querer queriendo, cuando yo dejo por ejemplo mi celular dentro de la bandeja pasa por los rayos X y después yo físicamente con mi pants, sin quitarme la chamarra, sin quitarme ninguna mochila como de mano voy caminando, no paso por ningún detector de metal, no paso por ninguna parte así que me tuvieran que revisar, entonces yo lo pensé en ese momento, si yo lo hubiera traído conmigo en la bolsa, en alguno de mis bolsillos, hubiera pasado sin problema el alcohol, pero lo traía en mi maletita, estas que puedes ir arrastrando ahí con rueditas, ahí es donde lo detectaron y me lo pidieron con mucha amabilidad, con mucho respeto si lo hubiera traído en la mano, seguramente hubiera pasado, no sé si este cuate lo hizo a propósito o no, fue criticado por muchos y aplaudido por otros ustedes que opinan, el punto es que está prohibido no es algo legal, otra cosa que dicen que es ilegal es traer, no por entretenimiento para adultos, en cuestión física, pero, pero también dijeron que a través de las páginas de internet están con los accesos restringidos y yo nada más por periodismo voy a tratar de entrar a, estoy conectado ahorita en el hotel, estoy conectado al internet del hotel, voy a tratar de entrar a alguno de estos sitios nada más por curiosidad y por periodismo para saber si es cierto o no que están desactivados esos sitios para adultos o que no tienes acceso de plano a ninguno de ellos, veamos si es cierto, le acabo de poner una página así nada más y vamos a ver ok, le damos play y parece ser que una señorita está pidiendo trabajo, es un esto, esto no puede ser, o sea está pidiendo trabajo y es una entrevista en una oficina muy formal, no creo que nada, no va a ser eso, o sí pues eso sí se pudo, veamos si, si, ok algo menos internacional, vámonos a ir con algo local, hagan de cuenta que ustedes les dan mal del jamaicon y quisieran ver algo pues de su, de su, de su tierra, su país y entonces si yo me meto aquí, si hay algunas páginas que no, o sea puedes entrar a la página, pero no puedes darle play al video mira Alberto, este es el patio de mi casa que te pareció, está muy bonito siéntate acá, vamos a mentir, acá nos vamos a quedar gracias, este, efectivamente se puede entrar a todo, ahí se cae otro mito, si se puede entrar a páginas para adultos en Qatar, en Doha, no están restringidas, hay libre acceso, así que mientras unas cosas se comprueban, otras cosas son una completa mentira, continuamos con más mitos y leyendas, otra cosa que se decía mucho era acerca de la forma de vestirse, no solamente para las mujeres sino también para los hombres, como ven traigo unos shorts, en el día pues obviamente también hay muchas personas con shorts y los van a ver, por ejemplo esta persona que va a pasar atrás de mí, a mi lado derecho, trae shorts, otro que viene a mi lado derecho, también trae shorts, yo traigo shorts, o sea, se supone que estaban súper estrictos con este rollo de que no podías traer shorts, o no podías traer camiseta sin manga, y también han hablado acerca de las máscaras, ahorita estoy entrando a un fan fest, pues vamos a ver qué tal, o sea, todo el mundo trae shorts, vean esto, o sea, ahí está, shorts, shorts, por todas partes, otro mito caído, no se puede usar shorts en Qatar, mentira llegando fan fest, todo está en árabe y en inglés, para que los puedas entenderle mejor hay filas enormes, supongo que es para entrar, no mames, tampoco me voy a tener que formar todo eso, no es para recoger nada, es para entrar, yo decía que no había tanta gente, pero sí, sí hay mucha gente que están aquí puestos, justamente para allá, todo el mundo ya se está saltando a las líneas, no esos mexicanos son patadillos y demás van a la cara, todo el mundo ya seabe a hija de los снимos Bajame, abajame, abaj Mejoriz bami, abajame, abajeme Está poniendo muy mal esto, están empujando, están poniéndose muy locos, todos, es un desmadre esto, como nos está aventando, y esto ve cuántas líneas hay vacías, y no dejan pasar, estos son desmadres, porque no los dejan pasar, Los policías no tienen ni puta idea de qué hacer, no son policías, ve cómo se está asaltando, Todos desmadres, pinche desmadre, Esto es un desmadre esto, como nos está empujando, los policías no tienen ni idea de qué están haciendo, Esto es apenas la inauguración, y ya se hizo un desmadre, se puede provocar un accidente, porque todos están mal, todos están mal, Los policías no tienen ni idea de qué están haciendo, la gente se está asaltando así de huevo, se están empujando, se están rompiendo como las barricadas, Va cabrón. Vean la cantidad de gente, está aquí, y allá vacío. La gente, ya se empieza a desesperar, los policías no saben qué hacer, en cualquier momento van a empujar. Está de la verga estar aquí. En cualquier momento empiezan a empujar, obviamente los policías a defenderse, y uno está en medio, y vale más. Ya se van para allá. Y ahora se abren los policías, ve qué pedo, ve. Me está poniendo la barrera, porque están viendo que ya se desesperaron, y en cualquier momento van a empezar a empujar, cabrón. Están diciendo que no entre en diálogo, porque obviamente ya le están reclamando, John Wayne se puso a contestar. Se hace un desmadre, en cualquier momento se van a prender, y se van a empujar. Estos videos ya empezaron a hacer la barrera, los de seguridad. Pero es un desmadre. No puede ser que se sintió mal. Ya se va. Un desmadre. ¡Gracias! 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 ¿Con qué cerveza, eh? ¿Cuánto te costó, Rob? 12 dólares. ¿12 dólares? 50 Qataris. O sea, si hay. Si hay cerveza. 250 pesos tirados a la mierda. Ah, mira, pero todos somos amigos aquí. Todos somos, todos somos amigos, no hay pedo. El primer fanfest de este mundial. Y ya se armó la cheliza. Si hay cerveza, no te puedes tomar. Nada más que tienes que pagar lo equivalente a 250 pesos. Y ahí está. Sin mangas, en shorts, sin un pedo. Estamos tratando de comprar cerveza. Vamos a ver cuánto sale. 150 moneda qatarí por 3 cervezas. Lo logré. La cerveza más cara de la puta historia. Pero si venden cerveza. Polonia se la come. Polonia se la come. Polonia se la come. En el fanfest solamente puedes tomar en este horario. De 7 de la tarde a 1 de la mañana. Y te dice que debes de tener, obviamente, 21 años. Y solamente tomar en áreas designadas. O sea, en toda esta área designada para el desmadre. Pero solamente con ese horario. O sea, si llegas más temprano. Porque esto abre desde las 4 de la tarde. Lo puedes tomar hasta las 7. Y esto se acaba. Digamos que después del partido hay como un after. Para que sigas echando la chela. Y ya después se acabó. Toda esta área es para las chelas. Toda esta área. Todos esos refrigeradores son de cerveza. Toda esta fila es para los que tomen cerveza. Ahorita están muy tranquilos. Porque nadie se quiere perder el partido. Inaugural. Otra cosa a la que me he enfrentado. Es el uso de internet y el celular. Obviamente, lo mejor es comprar una tarjeta SIM. Para que tengas un número, digamos que local. Porque si no llegas a tu número máximo de paquete. Y pues vale madres. Entonces, no puedes usar el celular. Aquí el problema también es. Debes de tener un celular que pueda cambiarse el chip. No de los nuevos. Que muchos de ellos ya ni siquiera traen esa opción. Y además, la moneda. La moneda es real Qataris. Y como se hace la conversión. Más o menos multiplicando por cuatro. Lo que veas en real es Qataris. Multiplicas por cuatro. Y te da los pesos que se requieren. Así puedes hacer la conversión más o menos rápidamente. Y también el rollo es que. Bueno, si estás como en la ciudad normal. Si vas a algún restaurante. O si vas al súper. O si quieres lo que quieras. Puedes pagar con cualquier tipo de tarjeta de crédito. Pero, si estás dentro del mundial. Si estás dentro del estadio. Si estás dentro del FanFest. Todo lo que tenga que ver con el mundial. Solamente te aceptan MasterCard y Visa. Porque son los patrocinadores oficiales. Entonces, si no tienes una de esas. Pues ya te chingaste. Entonces, necesitas comprar una tarjeta. Y transferir, digamos, dinero de alguna otra cuenta que tengas. Hacia esa que es Visa y MasterCard. Porque es la única forma en la que puedes comprar cosas. Seguimos aprendiendo de Qatar juntos, muchachos. Ojo. Acerca del alcohol. Ya lo vimos. Ya se los mostré. En los FanFest. Si hay alcohol. Existía como toda esta polémica acerca de. Si iba a haber cerveza o no. No son mensajes contrariados. Porque no es lo mismo estar dentro del mundial. En un FanFest. Que estar dentro de un estadio. ¿Me explico? Dentro del estadio. Parece ser que Qatar ganó la partida. Y dijeron, ¿saben qué? Le metieron una partida de madre al patrocinador. A las chelas. Y a todos los aficionados que les gusta ver el fútbol con una cerveza. Pero eso solamente dentro del estadio. Si vas a otras partes de Qatar. Puedes tomar alcohol. Obviamente pagando la cantidad que ya les dije. Que son como 250 pesos o 12 dólares. Eso es lo que tienes que pagar por una chela. Dentro del FanFest. Y en algunas tantas partes. Como restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera. Si hay cerveza. Se ha comentado muchas cosas. Y son medio engañosas o ambiguas. Pero digamos que en ciertas partes. Si puedes conseguir sin problema. No es algo que esté penado. Ni algo que esté en sí como súper escondido. Y no puedas encontrar. Así que para los que les guste el chupe. Seguro lo encuentran. No en todas partes. Pero si hay. Ahora que ya que si vienes al súper. Pues te vas a dar cuenta que hay muchas bebidas. Y tal vez ustedes dirán. Ah, pues si hay cerveza. Pues si. Hay cerveza. Cero alcohol. Vean la chulada de edificios wey. Ahí los jugadores. Mejorando todos los edificios. Y esa pantalla de leds. Dibujándose de todas las banderas. Mundialistas. Está increíble. Cuánto cuesta una. Un boleto wey. Eh. Les voy a decir. Hay diferentes categorías. Obviamente. Dependiendo en qué zona del estadio estés. Unas cuestan más que otras. Pero digamos que. Si nos vamos a un precio baratito. Llegarían desde los cuatro mil quinientos pesos. O sea. Los doscientos veinte dólares. Hasta. Por ejemplo. Los de México, Argentina. Que son de los más cotizados. Que están llegando a los veintisiete mil pesos wey. Así las cosas. Y viene el gol de Ecuador. Viene el gol de Ecuador. Penal. Gol. Nada. Ok. Muchas gracias por haberle dado play a este video. Espero que les haya gustado estos mitos y leyendas. Algunos confirmados. Y otros demostrados que son mentira. ¿Cuál fue la que más les sorprendió? Yo soy Alex Montiel. Y síganme en todas mis redes sociales. Además de en todos los canales. Donde vamos a estar compartiendo mucha información. Obviamente en esto es combo. Obviamente en la lata. Y obviamente con el escorpión dorado. Porque estará suelto en el estadio. El peluche del estuche. Se hará presente. Mientras tanto. Vámonos que hay que espantar. Yo soy Alex Montiel. Pásenla chido. Suscríbanse. Síganme en redes sociales. Y nos vemos en el cine. Y aquí en Qatar también. Bye. Chau. Chau.